Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a Pokémon y Random Block Evidentemente estoy en el centro Pokémon porque ayer murieron dos Pokémon Por no curar, por no ir a curar más veces Podía haberlo evitado pero luego me diríais que porque voy mucho a curar No me la juego, pues me la juego y a veces sale mal Y esta fue una Y nada, murió nuestro querido Aragorn La verdad es el que más pena me da porque Big Bell me da un poco igual Pero bueno, aún así ha muerto Han muerto demasiados Pokémon Me estoy... me estoy muriendo por dentro yo Vale, tengo cuatro Pokémon ¿A quién ponemos en el equipo? Pues voy a tener que poner a... aquí a Sidora Básicamente porque no tengo otro de agua Ojo, es que mierda estadística que tiene en comparación con cualquier otro Está al 43 de todos modos Espérate, voy a comprar lo que se quedó por ahí, ¿no? Big Bell Al 41, mira, 113 de ataque 86 y este tiene 92 y es su mejor Era mucho mejor Big Bell Pero bueno, alguno tenía que dejar morir Y estos cuatro... bueno, Amador sí podía haber muerto Pero no me esperaba el psíquico, la verdad No me esperaba el psíquico de Greninja Así que bueno Pues tenemos ahí... nos falta un hueco Que no sé cómo lo vamos a... Es que tengo todo el rato tipos repetidos Tormenta, arena, cola, veneno y onda certera Podemos poner a Stunky Yo qué sé Un cola venena tiene 50 solo Onda certera tiene 120, es ataque especial Y este necesita ataque Voto agua... es de algún... vaya mierda de Pokémon Pero bueno De ataques, perdón Vamos a sacarle y que sea lo que tenga que pasar Realmente está al 58 O sea... peor que nada O sea, está al 43 Es que no tengo nada, macho Y este que está al 52 Bruce Pero es que es eléctrico Y no necesito más eléctrico Haremos lo que podamos Bueno, me voy a ir... voy a ir yo Porque si no tengo que pasarme todo a la calle Victoria Para que lo veáis Si no, me lo voy hasta donde me quede Y volvemos enseguida Estoy aquí, chicos Ya... ya estoy justamente donde lo dejé Dejé aquí Y... vamos a por lo que queda Básicamente yo creo que solo queda este camino de calle Victoria Enfócate cámara Y ya está Tokipo y tú contáis con el don de la juventud Mientras que nosotros contamos con experiencia ¿Quién ganará la juventud o la experiencia? Pues... Pareces una... Escolar Está claro que no lo eres Son soles Riferior Mmm... qué guay Un riferior Menos mal que no he puesto a Frankie Estaba a punto de poner a Frankie No, menos mal que no lo he hecho Está al 57 por lo menos Menos de una piedra Vamos con mil flechas A mí estos Pokémon Me provocan... Miedo Este tipo de Pokémon ¿Qué tiene? Seguro... Campo de niebla No sé qué es todo esto La niebla envuelta del terreno Tiene pinta de que Riferior Así como Pokémon Haría ese ataque La verdad Tiene pinta ¿Verdad? ¡Niebla! Agrao 2.943 Croconeau Venga Seguimos Vamos a ver Si con un po... ¿Por qué he dicho que seguimos? Ya no sé ni lo que digo, macho Nada, tengo que cambiar Pues ya voy a perder vida A lo tonto Podría haber cambiado Y no hubiera perdido nada de vida Croconeau Si me ha ido digo Ah, bueno, no pasa nada Croconeau Ya ves tú No es última evolución No me preocupo Escaldar Joder Mira, podía haber evitado ese ataque Porque le voy a matar de un rayo fusión Y soy más rápido Pues claro Por Tontaina Me pasa esto por Tontaina Si tuviera mi Aragor combatidito Le curaba Las veteranas son soles Si, jóvenes, sí Pero se nota a la legua Que os habéis hecho muy fuertes Durante vuestro viaje Qué mala espina Me huele esto A ver Alfa 6.918 Todavía para evolucionar Porque evolucionará Supongo Es que necesito que evolucione Para ver aumentar sus estadísticas Pongamos la guinda En una larga serie de combates Luchando con todas nuestras fuerzas Por favor Eléctrico Pokémon de tipo eléctrico Solo te pido eso Tres Pokémon encima Qué asco Spiritomb No tiene habilidades Spiritomb Bueno No lo... Sí, ¿no? No tiene Encima tiene presión Me vas a bajar los PPs De mil flechas Sombra vil Cuidado Que es su tipo Vale, no me preocupa Le podrías haber matado, macho Y por cierto Es más rápido que yo, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta Y está al 55 Vale, sácame... Venga, los dos que te quedan De tipo eléctrico Yo solo pido que sean tipo eléctrico No pido otra cosa Eléctrico Eléctrico Tipo eléctrico 202 ¿Quiadín no es el pájaro? No sé quién es ¡Ay! Me cago en la madre que le trajo Vale, no tengo... De todos modos No tengo nada contra este ¿Será más rápido yo? No Reserva Vale Bueno, no me preocupa No me preocupa No me preocupa Estoy tonto Que no estoy leyendo No estoy pensando Venga, afuera A ver quién me saca Mucho mejor ¿Dónde vamos a parar? Mucho mejor Mucho mejor, claro Sí, sí Demasiado mejor Ojalá atacara yo antes Pulso dragón Vale No me preocupa Bueno, me preocupa porque es un lujia Pero vamos No, estoy aquí cambiando Haciéndoles que cambien todo el rato Vale, eso sí Ahora voy a cambiar yo ¿Y a quién saco? Si es que amadores de roca Maxis de roca Solo podría sacar a alfa Y no tiene Es que no es una evolución Ese es el problema Venga, vamos a sacarle Que sea lo que tenga de pasar El primer combate de alfa Es que si fuera una Si te hubiera evolucionado Danza lluvia Hostia, paradugia Vale, vamos a ver Cola veneno Venga, por favor Alfa, atacas primero Sí, señor No está mal No está mal Eso sí Es que cola veneno es un poco una mierda Un ataque, pero bueno La defensa ha subido Me cago en Se ha subido la defensa No le voy a matar de esto Le voy a matar del siguiente Efectivamente Mazazo Vale, no me preocupa realmente, ¿no? Bueno, un poco me preocupa No es muy eficaz Casi se mata Casi se mata Casi se mata Se podía haber matado Cola veneno Bien, alfa Bien Sí, señor Mola, mola, mola Me gusta Me gusta Va a sacar a Luya Pues ahora sacamos a Frankie Venga, eh Es que tiene un Luya Me cago en todo lo cagable Te reviento, maldito veterano Por siempre Ahora No sé qué pasa últimamente Que no estoy teniendo suerte Con los Pokémon La radiofusión Sí, evidentemente No hay más ¡Vamos! Frankie sigue siendo Mucho Frankie Nivel 62 Y Hiper también Y aprende electrificación A ver ¿Qué hace electrificación? Si el Pokémon objetivo Queda electrificado Antes de usar un movimiento Este será de tipo eléctrico Hombre, realmente Está bien, eh Porque a él No le afecta El tipo eléctrico Le voy a quitar Este electrocañón Que no lo utilizo Porque tiene precisión 50 Se lo voy a quitar Porque si yo soy más rápido Él puede hacerme Un ataque eléctrico Puede ser buena idea Para un apuro Me puede salvar, eh No digo nada Vale Por favor ¿Se ha acabado? Llegamos Liga Pokémon Sí Liga Pokémon Hemos llegado Voy a curarlo primero Evidentemente No vamos a ir A la Liga Pokémon Ahora mismo Porque estoy Entre cero Y nada preparado Tengo Un Pokémon Que no sirve para nada Otro que no está evolucionado Y tiene que evolucionar Armando Bueno, Amador Que todavía no está preparado Para el combate Porque No confío en él todavía Y luego tengo a los tres Que en Maxi Todavía sigo sin confiar demasiado Y mira que lleva en el equipo Y solo tengo dos Frank y Hiper Que son La La corona Aquí es para hacer una foto Al edificio Mira que bonito Madre mía chicos Estoy Un poco Tenso Pero bueno Vamos a ver Necesito atrapar nuevos Pokémon Evidentemente Lo malo es que no van a estar a buen nivel Realmente Vamos a abrir el mapa Usar Vamos a ver Pesqué Aquí No se podía Creo Solo me queda aquí Ciudad Fluxus En Pueblo Mosaico En Pueblo Mosaico No sé En estos últimos No he pescado Aquí no se puede Directamente Aquí no se puede Estancia vacua En la ruta 22 He atrapado Creo que sí No lo sé No estoy totalmente seguro Bueno Primero vamos a sacar El Pokémon De tipo Volador Para volar Y ya veremos A ver Que hacemos Pues no puedo Atrapar mucho Lo más La cosa sería A lo mejor Poner huevos Pero No sé Si es random Y estarían Al 1 O sea O al 5 No Salen al 1 No sé No sé Muy bien Qué voy a hacer Bueno Este le vamos a dejar Por si acaso sube Y se atrapa Por si necesitas Hacer surf Vamos a ver En las últimas No he atrapado En los últimos pueblos Eso es seguro Pero ¿En cuál se puede? Vamos a ver Si se puede Pero Un sospecho Que no Tenemos un problema Me quedo sin Pokémon Y tengo Una mierda En el PC Uff La verdad es que He tenido mala suerte Con los tipos Muy mala suerte Con los tipos Vale Aquí no se puede pescar Ya Eso está clarísimo A no ser que haya una playa Esto está Más que claro Sí, sí Aquí no se puede Ni de coña Vamos Muy bonito Y todo lo que tú quieras Pero pescar No se puede Vaya Uff Se me complican Las cosas Es que no tengo más No tengo más No tengo más sitios Y aquí no tiene pinta De que tampoco se pueda Creo que además Lo miré A ver si se podía pescar Y creo que no No, aquí no se puede pescar Ruta 18 Y además Yo creo que aquí Hice algo ¿Verdad? Fue aquí No, no, no No hice nada Ah, sí Aquí fue Aquí atrapé a Hitmonlee Y aquí en la ruta 22 Ya lo atrapé Ey, un momento Y en esta ruta También, ¿no? Sí, aquí también En la villa Pokémon Y en la ruta Un momento Y esto cueva Atalasia Aquí no he ido, ¿eh? En la bahía azul no he ido La malo es que me van a salir Pokémon de nivel 20 o por ahí Y si quiero levearlo Me voy a hartar Hartar, hartar Muy duro además Pero bueno A ver, vamos a ver Por atrapar algún Pokémon Básicamente Aquí este es el gimnasio ¿Y cómo voy a la bahía esa blanca? Digo azul A lo mejor aquí No sé a dónde me llevaba esto Monorail, monorail, monorail Creo que vamos a tener mala suerte Y habré atrapado o algo Lo veo venir ¿Dónde estoy exactamente? Yo no sé si he estado aquí Muy buenas entrenador viajero A mí me da... Una caña... Bueno, mira Pues una caña Claro que me interesa ¿Qué es la mejor? ¿Caña buena o super caña? Porque a lo mejor he estado haciendo el tonto con la super caña ¿Qué es la caña hasta ahora? Un momento Voy a mirarlo ¿Caña buena o super caña? Primera y segunda generación Primera y segunda generación Pues este es funcionamiento Ah, es la versión intermedia Vale, es... Es de intermedia O sea, a lo mejor es la super caña Esta, lo había hecho bien Digo, a lo mejor me he confundido con la tontería ¿Sabes? Porque es probable O sea, mi tontería es infinita Así que es probable Ruta 12 Vereda de... ¿Dónde estoy? Voy a mirarlo en el mapa Porque... Estoy aquí O sea, he ido de aquí a aquí ¿Qué narices? En la ruta 12 Donde se consigue la piedra día Por cierto Pero quiero ir... Es que quiero ir aquí A la... A la cueva Tassalia Esta Bueno, realmente quiero ir aquí Al... Al mar Pero bueno Aquí, ¿no? Por aquí puedo Vale, aquí estoy Bahía azul Pues nada Uno de los últimos Pokémon Que voy a poder atrapar es... ¿Pero por qué de agua? ¿En serio? Me estás flipando Es que todo es tipo agua Necesito fuego O algo así Yo qué sé Y el 26 Nivel 26 Me gusta el Pokémon Además es una evolución Y no está mal Pero... ¿Por qué de agua? Tengo muchos de agua Uno Dos Tres Además tengo un nombre ya para él Sebastián Es un cangrejo Y además Sebastián ¡Ey! ¡Ey! ¡Pega! ¡Ay! Bueno, es una gambita Más que otra cosa El chorro de agua Que dispara la tolvera Situada en la parte trasera De su pinza Le permite avanzar A una velocidad De 60 nudos No entiendo Sistema de barcos La velocidad de barcos Sebastián Sebastián Ahí está Sebastián El bueno de Sebas Lo malo es el nivel Realmente Porque el Pokémon No me disgusta De verdad No me disgusta Depende de los ataques Que tenga Eso habría que mirarlo Aunque está bajo nivel Y aprenderá muchos Vale, allí está la cueva Me da a mí Que va a salir siempre El mismo aquí En la bahía azul Que no está O bien randomizado Algo en la bahía Esta, eh Tiene pinta Pues creo que no vale Lo que acabo de atrapar, eh Creo que no vale Creo que voy a tener que pescar Y ahí sí que se va a randomizar Lo más seguro Habrá que probarlo Pero voy a esperar A ver un tercero Si sale el mismo No vale Para nada El que he capturado, eh Vale Está randomizado No pasa nada Umbreón Pues me hubiera gustado Más el umbreón Yo creo No lo sé No sabría deciros Meh Pinchipita ¿Dónde está la cueva? Si la he visto antes ¿Es esta? Aquí está Vale Llegamos Cueva Talasia Aquí no sale en Pokémon ¿Verdad? Aquí hay Aquí sale un legendario O algo Sí Aquí no sale en Pokémon Me cago en Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues creo que ya No me quedan más sitios Creo que está hecho Creo que está hecho Menos aquí En este punto Ciudad Batik Ciudad representativa De la zona meridional De Kalos Famos entre los entrenadores Pokémon No sé Cómo se llega ahí Central de Kalos Vale Aquí sí que está Nada Ya está En todos estos sitios He estado Joder Pues ya no quedan más Pokémon En principio ¿No? Porque no me queda Pescar en ningún sitio A no ser que en una ruta No haya Nada verde Que lo tengo que mirar La verdad Pero creo que ya no queda Nada más Creo que nos jodimos Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí chicos El siguiente Tendré Para el siguiente episodio Estaré leveado Lo más seguro Así que Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Like, favoritos Todo ese tema Y mañana A la liga Pokémon Nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!